Verla de pie en uno de los sitios especiales dentro del cementerio patrimonial Santa Ifigenia en Santiago de Cuba hizo que este 20 de octubre el himno nacional se entonara con energía única ante quien fuera su compositor. Las voces de los coros Camerata Vocal Música Aurea y Canto a David de la Escuela de Música Laureo Fuentes se acoplaron a quienes, seguimos la letra de este himno de combate, compuesto por Perucho Figueredo en 1867. Lázaro Espósito Canto, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario del partido en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de Santiago de Cuba, artistas e historiadores, fueron testigos de esta ceremonia que inauguró el programa de actividades en el Día de la Cultura Cubana en esta región del oriente del país. Para el patriota bayamés, que erguido parece estar escoltado por cuatro palmas reales, se dedicaron rosas. En su mano derecha se vio una pluma de venida fusil, dictando el ambiente de merecida ceremonia, su mirada puesta en lo alto en pose de insurrección y guía. Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba descansa ahora en este monumento funerario dedicado al hombre culto que le puso letra y alma al himno de Bayamo, al himno nacional de Cuba. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.